¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy José Hernández, me acompaña Azalea Esquerre, líder del equipo de comunicaciones del 16J y con quien logramos unas cosas espectaculares apenas conociéndola y apenas haciendo este trabajo donde casi nadie se conocía entre sí. ¿Qué podemos hacer a futuro? ¿Cómo podemos continuar este proceso? ¿Cómo podemos continuar esta esperanza, esta sobredosis de esperanza que nos metimos los venezolanos el domingo? ¿Tú sientes que se puede hacer algo más? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo harías tú? Los venezolanos, por lo menos quienes estamos en el exterior, tenemos un papel bien importante en este momento, que es mantener informada a la gente, mantenernos bien activos en las redes sociales y seguir demostrando el descontento que hay en Venezuela y además seguir demostrando que somos mayoría. ¿Y eso no cae a veces en el terreno de lo que llamamos los guerreros del teclado o cosas así? Es bastante susceptible el tema, pero es importante mantenernos comunicados a través de las redes. ¿Y que no te censures? Que no haya censura, que la gente exprese lo que quiera expresar. En Venezuela no todo el mundo, los medios están tomados, no todo el mundo tiene acceso realmente a tener internet, a tener buen internet, no todo el mundo se puede informar y se informan es por las redes sociales. Una manera además de nosotros darles soporte y esperanza. Nosotros también tenemos que creer en lo que ellos están haciendo. ¿Tú crees en lo que ellos están haciendo? Yo estoy convencida de que de verdad la resistencia, la gente que está en la calle va a lograr que este gobierno se vaya. ¿Y tú crees que el liderazgo unitario funciona o no funciona tanto? Totalmente, ha funcionado. El liderazgo comunitario en Venezuela es el que está haciendo que todo esto ocurra y el que está haciéndolo realidad. Ahora, ¿cómo ves tú el hecho ese de la unidad? Porque si nosotros el domingo sin unidad no hubiéramos logrado nada. Y era mucho más difícil el tema. ¿Tú crees que, bueno, tú no nos conocías y mucha gente de tu equipo no te conocía? No conocía a nadie, ni a una sola persona. ¿Tú sientes que esa unidad se dio? Esa unidad fue instantánea. Ahí había unas ganas de verdad de apoyar haciendo lo que fuera y todos llegamos a acuerdos de inmediato y todos nos... Ya parece que nos conocemos de toda la vida. Y tú sí, por ejemplo, ustedes como el martes grabaron una serie de videos con influencers, artistas de todo tipo. Y que fueron, además que todo fue gratuito, todo fue... Correcto. ¿Ese trabajo a ti te pareció importante? ¿Tú qué habías hecho de ese trabajo antes? ¿Cuánto costaría hacer una cosa así? Me pareció importante, me pareció reconfortante, me pareció increíble poder haberlo logrado en un día prácticamente. Sería muy costoso y necesitaría muchos equipos, además a nivel técnico, personal, todo. Y lo pudimos hacer un día, un día y medio. Nos tomó a nosotros hacer esa producción. Y ahora, pero están desde Leonardo Padrón hasta Belén Marrero pasando por Calangola, por todo, entonces, Natalizales Guaytero, todos los dos periodistas y grandes influenciadores que trabajan en Venezuela. ¿Cómo llegaron a conocerlo? Eso fue uno por uno. Mira, yo conozco a este, yo conozco a este. Eso fue un trabajo de hormiguita, cada uno se distribuyó, difundir la información a todas las personas que conocía. A través de las redes sociales también empezamos a contactar gente, mandando mensajes, se comunicaban entre influencers e influencers, los mismos artistas. Todo el mundo quería asistir, además, ese día nos decían, mira, no llego, voy tarde, espérenme un poquito, estoy saliendo. De verdad, la gente, el llamado fue bien interesante, todos. Y tú que llegas a trabajar con artistas, ¿tú crees que el papel de los artistas venezolanos en este proceso fue importante? Es fundamental, es fundamental porque son los que mueven gente, son líderes de alguna manera. Son motivadores inmensos. Son motivadores y muchísima gente los sigue, los escucha, confía en ellos. Además de que uno, por ejemplo, Franklin Birgüez, que me tocó verlo en el Miami Day College, la gente saludándolo y los videos que él hacía todo el tiempo sobre el tema. ¿Cómo viste, cómo estuvo ese proceso? ¿Cómo entró ese proceso dentro de ese proceso, dentro de lo del 16 de julio? La gente se identifica muchísimo con los actores que siguen. Y Franklin, además, ha sido una figura importante porque está diciendo todo lo que la gente quiere gritar y hacer público. ¿Y tú sientes que eso se reflejó también el 16 de julio? Eso se ve reflejado, la gente lo sigue, confía, cree en lo que está diciendo. Él cree que va a ser importante, que fue importante y la gente va a seguirlo. Hay una conexión. ¿Qué otro artista sí te llamó la atención dentro del grupo? ¿Te pareció que fue interesante? Camila. Camila Canabal. Me parece que fue bien interesante. Además que la sigue muchísima gente, la gente la quiere, la admira muchísimo. Su mensaje es de unidad, es de esperanza, tiene un mensaje muy claro, muy noble, muy de unión. Ella me parece que fue bien, bien importante dentro de esa campaña. El editorial de esta semana es bueno ser venezolano, así se llama el editorial. Porque de verdad, yo que hago periodismo, que el periodismo no es en las redes sociales, es un poco más estático. Uno viene como de una carga todo el tiempo las noticias negativas, negativas, negativas. Y de repente el domingo pasó una cosa y dije, bueno, ahora todos nos pusimos de moda. O sea, algo pasó. O sea, como que ese día conseguiste un buen traje y te quedó ajustado. Y no sé, de verdad me sentí, yo me sentí bien como venezolano. ¿A ti te pasó algo así? Es maravilloso ser venezolano ahorita. Realmente es divino. Además todo el mundo siente que somos unos guerreros, unos luchadores, que estamos batallando todos, todos, tanto a nivel nacional, dentro como fuera del país, batallando por conseguir la libertad. A mí, yo de verdad estoy orgullosa ahorita de todo lo que se está haciendo, de todo lo que estamos haciendo los venezolanos. ¿Qué crees tú que debemos hacer para que continúe el proceso? Mantener la esperanza, mantener la energía, confiar en lo que estamos haciendo, creer en lo que estamos haciendo, en lo que la gente está haciendo en las calles y en Caracas va a dar frutos y tenemos que confiar en ellos. Yo conversaba hace unos días con una prima acerca de cómo mantener la esperanza viva, iba viendo uno las noticias y todo, y ella me decía, si yo no mantengo la esperanza, no sobrevivo. Yo necesito creer realmente en que esto va a salir y que lo estamos logrando. Nosotros que estamos aquí afuera, además de difundir el mensaje, pasar información, tenemos que mandarle mensajes positivos y energía positiva a nuestra gente que está allá. ¿Tú votaste dónde? En el Watsco Center. En el Watsco Center. ¿A qué hora? Realmente a las 4 de la tarde. Ah, pues si te había olvidado. Ay, yo no he votado. Desde que llegué a las 6 de la mañana en el corre-corre, a las 4 de la tarde fue que pude pasar por la mesa. Y el corre-corre fue intenso, ¿no? Además fue muy interesante porque en la mesa estaba un amigo y había muchas caras conocidas pasando por ahí, todo el mundo súper emocionado por lo que estaban haciendo. Fue una experiencia muy, 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 muy reconfortante. A mí me da risa porque yo tengo 22 años aquí y he visto muchas ruedas de prensa. Casi todos los periodistas que estaban ahí eran venezolanos. Habían pocos extranjeros. Sí, realmente. Y uno dice, pero bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Esto se cambió o qué? Entonces, ¿cómo ves tú eso? Pues sí, la mayoría de mis colegas, de las personas que yo conozco, estaban aquí y estaban ahí votando ese día y me los reencontré. Y muchos, muchos, la mayoría quiero volver al país. ¿Y tú sientes que eso es posibilidad real de que se vuelva al país después de que pase todo esto? Yo sí estoy convencida de que eso va a pasar. Claro. Yo me iría. Tengo mi familia allá, tengo mi mamá allá, tengo a mis hermanas allá, tengo llevando comida, batallando, saliendo todos los días a la calle, pateando las calles. ¿Qué harías allá tú? No tengo idea ahorita qué podría hacer allá. Pero vas. Pero sí, 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 sí está la posibilidad. Si pudiera irme, lo pensaría realmente. Qué interesante, porque tú eres profesional, te va bien aquí, tienes alguna atadura. Hay gente que no dice el tema así, pero ver a una persona joven diciéndolo es como esperanzador. Creo que hasta hace unos días no lo decía. Ahora sí lo dice. Confieso que hasta hace unos días no lo decía. Esta cosa de habernos reconciliado con ser venezolanos de verdad es increíble. ¿Te pegó? Sí, sí. ¿Te marcó? Sí. No es una idea que hoy en día descartaría. O sea, el 16 de julio nos marcó a todos. El 16 de julio nos reposicionó, nos marcó, elevó nuestro nivel como venezolanos. El nivel de conciencia de la comunidad fue mucho más alto. Y nos dejó muy, muy, muy bien parados, la verdad. Mira, yo te tengo que invitar, porque es mi sponsor y además es muy bueno, te tengo que invitar al Vaporetto. El Vaporetto en South Miami es un restaurante de un venezolano, Eduardo Franco, que además su hamburguesa, que se llama Amborbucco, está compitiendo en una competencia nacional de hamburguesa. Y te invito para allá porque es otro venezolano que trabaja haciendo cosas insólitas. Tiene un restaurante italiano que reinventó una hamburguesa que de verdad es una maravilla y otras cosas así. Cuando tengamos el equipo, vamos a hacerle una cena ahí en el sitio de la... Ahí estaré. Que se llama Il Vaporetto en South Miami. Azalea, muchas gracias y muchas gracias por lo que hiciste y muchas gracias por el trabajo que has desarrollado y por la fuerza que le pusiste al tema y el empeño. Para que ustedes sepan, lo repito, nosotros no nos conocíamos hace 10 días. No. Así que cuando los venezolanos queremos, hacemos cosas imposibles. Métase eso en la cabeza. Cuando usted quiere, usted logra cosas imposibles. Y cuando vaya a buscar un líder, vaya al espejo. Ahí está. Muchas gracias. Yo soy José Hernández. Este es el papel del venezolano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!